Las frutas y las verduras son los principales productos que han ido en aumento, así lo comenta Seidy Canales, quien ya tiene tres años de dedicarse a este negocio. La verdad que se han notado que casi todo ha aumentado de precio, va el tomate, la última vez que ustedes vinieron estaba cómodo, pero ahora ya aumentó casi 8 dólares, ya va más para arriba, el aguacate no se diga, antes se compraba 20, 22, hoy está 34 el aguacate mexicano, y la papa, la verdad todo está subiendo, la cebolla, la cebolla blanca, todo está para arriba. Yo he notado que ha ido gradualmente, o sea, no ha sido así de un solo que le han metido los precios tan altos, sino que ha ido así 2 dólares, 3 dólares, y ahora sí está mucho más alto. Asimismo comenta cuáles son los productos más buscados en la época de Semana Santa, y que para estas fechas, por ende, el precio de estos aumenta. Yo sentía que al inicio del año, cuando comenzaba a aumentar las cosas y bajaba, la gente como que no creía mucho, verdad, porque decía que estos de un día para el otro le aumentan a las cosas, y tal vez ellos pensaban que era cuestión de uno, de vendedor, pero no. Ahora ya se ve como que un poquito más consciente la gente, quizás porque nota que el problema del aumento en la gasolina como que ha venido a afectar todo. Entonces yo los veo como que un poquito más conscientes y que sí de verdad le creen a uno, ya no reniegan tanto. El tomate que la gente usa para salsa, el repollo, casi cosas para sopa como que la gente usa más, aunque yo no entiendo la lógica porque cuando hace más calor, verdad, pero la gente cuando más sopa hace. Sí, y de ahí la verdura, el mango y el jocote, que es lo primordial que la gente anda buscando para hacer miel, para hacer fresco. Si usted desea adquirir estos productos, puede acercarse al negocio de Seidy. Este se encuentra ubicado a un costado del parque central del Departamento de la Unión. Para Noti9 informó Maybelline Hernández.